Ten cuidado con lo que ves que puede estar al revés Cuidado con asegurar lo que puede pasar A veces te puedes enamorar de algo que empezabas a imaginar O se va de largo el amor tal vez porque no era como tú crees La vida es compleja A veces no se deja ver La vida da sorpresas para querer Y cuando te enamoras ya no hay mucho más que hacer Sé que no puedes resistir cuando voy hacia ti No doy tiempo para pensar Todo empieza a temblar Y es que Pongo en los tacones de Eva y sé Que al amar se mira todo al revés Y se va de largo el amor tal vez Porque no era como tú crees La vida es compleja A veces no se deja ver La vida da sorpresas para querer Y cuando te enamoras ya no hay mucho más que hacer Pongo en los tacones de Eva y sé Que al amar se mira todo al revés Que al amar se mira todo al revés Y se va de largo el amor tal vez Porque no era como tú crees La vida es compleja A veces no se deja ver La vida da sorpresas para querer Y cuando te enamoras ya no hay mucho más que hacer Ya no hay mucho más que hacer Ya no hay mucho más que hacer No hay mucho más que hacer No hay mucho más que hacer No hay mucho más que hacer